Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy nos toca preparar una receta con Thermomix y la receta que vamos a hacer hoy es para los más golosos. Se trata de una tarta de KitKat, pero una tarta que es extremadamente fácil de hacer. Así que no os la perdáis porque nos va a llevar mucho tiempo y el resultado final es súper bueno. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con la preparación de la receta. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la cajita de información y sobre todo en Instagram que es Saltando barra baja en la dieta porque por ahí serás el primero de enterarte de cuándo he subido un nuevo vídeo. También tengo recetas distintas a las que hago aquí en las historias, en las fotos y en IGTV. Hago de vez en cuando unboxings de cosas que me llegan y también sorteos. Y también tengo un Instagram de recetas un poquitillo más saludables que se llama Hoy no me salto la dieta. Y ahora sí, empezamos ya con la preparación de esta tarta. La lista completa de ingredientes para una tarta grande os lo dejo al final de este vídeo y abajo en la cajita de información. Lo primero que haremos será poner en el vaso 220 gramos de galletas tipo María y ahora las vamos a triturar programando 10 segundos en velocidad 10. Pasado el tiempo vamos a bajar los restos de galletas hacia el fondo del vaso para que ahora se nos mezclen bien con los 100 gramos de mantequilla que vamos a añadir. Puede ser mantequilla con sal o mantequilla sin sal, aunque para postres os recomiendo la de sin sal. Vamos ahora a programar 2 minutos y medio, 50 grados y velocidad 3 para que las galletas se mezclen con la mantequilla que se irá derritiendo con el calor. Pasado el tiempo volcamos el contenido de la Thermomix en un molde de 24 cm de diámetro que ya tendremos preparado con papel de horno para que sea más fácil desmoldarlo. Y con ayuda de la mano vamos a ir extendiendo la capa de galletas para que sea igual de gruesa por todos lados y aplastándola bien para formar la base. Una vez que la tengamos así bien aplastadita, la reservamos en la nevera mientras hacemos el resto de la tarta. Ahora sin falta de lavar el vaso vamos a añadir 50 gramos de chocolate con leche especial postres, 100 gramos de chocolate blanco especial postres y 20 barritas de KitKat. Vamos a cerrar nuestra Thermomix, le colocamos el cubilete y ahora vamos a triturar todo esto para lo cual vamos a programar 10 segundos en velocidad 10. Pasado el tiempo vamos a añadir 100 gramos de azúcar blanco, también un litro de leche que mejor si es leche entera. Ahora vamos a añadirle 300 gramos de nata líquida para montar, es decir de la que tiene al menos un 35% de materia grasa. Y ahora solo nos queda añadir 3 sobres de cuajada en polvo. Añadidos todos estos ingredientes ahora solo nos queda calentarlo para que los ingredientes se derritan, se mezclen bien y nos quede una mezcla homogénea. Y para ello vamos a programar 10 minutos, temperatura de 90 grados y velocidad 3. Pasado el tiempo sacamos el molde que tenemos en la nevera con la base de galletas y vamos a colocar una cuchara de tal modo que el culo de la cuchara quede hacia arriba y dejaremos caer sobre él la mezcla que hemos hecho en la Thermomix para evitar que nos levante la galleta con el calor que tiene. Ahora vamos a dejar que la mezcla temple a temperatura ambiente y después lo llevamos a la nevera un mínimo de 4 horas, aunque puede ser más tiempo, incluso de un día para otro. En el momento de comerla la sacamos de la nevera y la desmoldamos con cuidado. Y una vez que ya la tengamos en el plato en el que la vamos a presentar vamos a pasar a decorarla. Y yo la decoré con 8 barritas de Kinder, poniéndolas de tal forma que nos quedaran porciones determinadas por las barritas, aunque estas porciones de tarta son más grandes que la porción real que nos echaremos, porque si no es demasiada tarta. Esta tarta tranquilamente os da para entre 10 y 16 personas, porque es una tarta que llena bastante y que con un trocito que sea la mitad que el que os estoy mostrando ahora mismo, llega de sobra. Así que ya veis que tenéis tarta para unos cuantos, porque es bastante grande y además es de esas tartas que con un trocito pequeño ya llena bastante. Y aquí vais a ver el corte de la tarta. Es una tarta muy cremosa, con un sabor muy suave y muy rico, así que os recomiendo probarla. Y si la queréis hacer en un molde más pequeño, como de 18 centímetros, podéis utilizar la mitad de los ingredientes. ¿Qué os ha parecido esta tarta de Kit Kat? Ya visteis que es muy muy fácil de hacer, así que no tenéis excusa para prepararla. Además, se hace en un momentito, eso sí, para las cantidades que yo os he dado, necesitáis un molde grandecillo, porque sale bastante grande. En concreto, mi molde era de 24 centímetros de diámetro, pero abajo en la cajita de información, por si no tenéis un molde de este estilo, os voy a dejar un enlace a Amazon que tienen unos cuantos, así que ahí podéis encontrarlos. Y antes de despedirme, recordad que si queréis que YouTube os avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo, tenéis que suscribiros en el botoncito rojo y darle a la campanita, porque sólo así os avisa y de vez en cuando ni os avisa. Así que por si acaso, quedaros con que los martes hay nueva receta a mano, los jueves hay nueva receta con Thermomix, y los sábados con Mambo. Y si alguna vez me mandan algo o me compro yo algo que creo que puede ser interesante para vosotros, haría un vídeo extra el domingo. Acordaros de seguirme en mis redes sociales, que están abajo en la cajita de información, porque en cada una de ellas hay distintas cosas de cocina. Tenéis esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el sábado con una nueva videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!